Cuando todo sea posible otra vez, cuando no nos persigan las tinieblas, cuando ya no llevemos tapabocas, entonces volveremos a vernos, cuando el bicho se haya muerto para siempre, cuando ya no temamos contagiarnos, cuando ya si podamos abrazarnos, entonces volveremos a vernos. La música nos acompañará, la alegría de nuevo volverá, volveremos a una vida verdadera, ese día habrá llegado otra primavera, y es que hoy lo imposible ya ha llegado, ningún beso de amor es permitido, y un abrazo aunque sea un conocido, ni familia en concilio reunidos. Ese día que suenen las campanas, que volvamos a vivir y hollar la muerte, cuando no necesitemos de vacunas, ese día en que yo iré a verte, la música nos acompañará, la alegría de nuevo volverá, volveremos a una vida verdadera, ese día habrá llegado otra primavera, ese día que suenen las campanas, que volvamos a vivir y hollar la muerte, cuando no necesitemos de vacunas, ese día que ya yo iré a verte, la música nos acompañará, la alegría de nuevo volverá, volveremos a una vida verdadera, ese día habrá llegado otra primavera.